...buro tamborazo, nosotros la vamos a hacer con nuestros botes para que ustedes muevan sus botes también, si tienen ganas de bailar pues párense y echen aquí, sacuden la polilla, esto dice así ¡Qué sabroso se mueve mi diente! El lunes en la mañana, muy raro yo me sentí un diente se me meneaba en la boca con ganas de salir un diente se me meneaba en la boca con ganas de salir Mamita, ¿qué es lo que pasa? Que mi colmillo se va a zafar Mijito, no se preocupe, sí que su diente es lo más normal y así que baila mi diente y se mueve, no para de bailar y así que baila mi diente y se mueve, no para de bailar y así que baila mi diente y se mueve, no para de bailar ¡Vamos! ¡Golos, golos! ¡Golos! Por sábado por la tarde llegó el momento crucial yo ya me he informado bien y hago cuenta, sé que el ratón vendrá amarro un hilo en mi diente, jalo bien fuerte y luego a soba Mamita, ¿qué es lo que pasa? Que mi chimuelo ya me quedé Mijito, no se preocupe, ya que otro diente le va a crecer y luego será otro diente que va y no para de bailar y luego será otro diente y así la historia va a empezar Y así que baila mi diente y se mueve, no para de bailar y así quedo en mi diente y se muero para me bailar ¡Combia! ¡Qué sabroso se mueve mi diente! ¡Qué chistoso que baila mi diente! ¡Qué sabroso se mueve mi diente! Es el peinófono estuvo el maestro Miguel, Miguel Jaimes con ustedes ¡Muchas gracias! En las percusiones, los tamborazos estuvo alguien que no le pega bien pero le pega duro que es lo importante ella se llama Rocío, Rocío Trujillo ¡Bravo! Y bueno, por supuesto, el aplauso más fuerte el más cálido el más importante ¿Adivinen para quién es, muchachos? El aplauso más fuerte es para todos ustedes que fueron un público maravilloso esta tarde muchísimas gracias, chavos de verdad la pasamos muy bien muchas felicidades por este aniversario de Telenzingo y pues a ver qué día nos duele la invitación claro que sí vamos a tocar otra precisamente esta última es una invitación a que lleguen a sus casas y agarren todas las cosas que ya no les sirvan y hagan música con ellas porque es lo que les queremos decir que la música está bien cerquita de todos y que todos podemos jugar con ella muchísimas gracias gracias a nuestros cuates del sonido al ayuntamiento que nos invitó pues pásensela muy bien ahí nos vemos bueno, dos últimos instrumentos que les vamos a mostrar que es el que tiene Chío justamente generalmente, bueno comúnmente este instrumento se llama batería pero nosotros como lo decimos con latas entonces se llama batería exactamente, la batería y otro instrumento que nos costó mucho trabajo también elaborar es el que va a tocar Pedro por allá que es el botellopo, ¿no? y bueno, ahora sí un aplauso especial para Pedro Sandoval que es el creador de este programa de Los Botes Canta y ahora sí ahí nos vemos ¡Vamos, compadre! ¡Echale, Chío! ¡Y ahí! ¡Ésale! Los botes se cansaron de estar todos arrombados y tan calladitos los botes se aburrieron de pasárselo en silencio nomás las cajas, las botellas, concholatras y cubetas se echaron de gritos y cuando al fin se unieron todos, todos decidieron cantar armaron un concierto y todos, todos decidieron cantar ¡Ésale! que loca está en mi casa que aún están los botes cantan mi papá que ya nos iba a tirar que loca está en mi casa que aún están los botes cantan los vecinos nos mandaron callar que loca está en mi casa que aún están los botes cantan mi papá que ya nos iba a tirar que loca está en mi casa que aún están los botes cantan los vecinos nos mandaron callar ¡Ésale! Todo lo que te encuentres debe ser un buen juguete Tu chaleca pesa Puedes tapar el estombo de perdida, un rock and roll o un buen rap Tú buscas los cajones, la cocina, los rincones y bajo la mesa Que alambre de atas sí que todo te puede servir pa' tocar Que alambre de atas chunches todo te puede servir pa' tocar Que lo que están pasa que ahora están los botes Canta mi papá que ya nos iba a tirar Que lo que están en casa que ahora están los botes Canta los vecinos que mandaron callar Que lo que están en casa que ahora están los botes Cántame mi cuarto, damos uno que es todo Que lo que están en casa que ahora están los botes Cántame porque la banda de Nueva York Que lo que están en casa que ahora están los botes Canta mi papá que ya nos iba a tirar Que lo que están en casa que ahora están los botes Canta los vecinos que mandaron callar Y es que no apreciaré el arte, nadie compre de mi genialidad ¿Qué tal si con mis botas me convierto en el futuro chopa? Calabres, latas, chichas, todo te puedes rendir pa' tocar A ver que bañanas famosas conocen ¡Moby Dick! ¡Claro que sí! Ahora sí la tiraron luego, luego Luego, luego ¿Quién va a conocer? Son muy cultos, son muy cultos Nos emocionamos y empezamos a nadar más fuerte, más fuerte, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Nadamos más rápido hasta que quedamos bien cerquitos de Moby Dick para cantarle el coro de esta canción Y saludarla todos juntos con esto que dice ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! Si la ves, te espantas ¡Moby Dick! Mira no más que dientes ¡Moby Dick! Lávatelos, no inventes ¡Moby Dick! Es la ballena blanca ¡Moby Dick! Que si la ves, te espantas ¡Moby Dick! Mira no más que dientes ¡Moby Dick! Lávatelos, no inventes ¡Moby Dick! Que si la ves, te espantas ¡Moby Dick! Mira no más que dientes ¡Moby Dick! Es la ballena blanca ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! Mira no más que dientes ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! Es la ballena blanca ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! Que si la ves, te espantas ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! Mira no más que dientes ¡Moby Dick! La ballena blanca ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick! ¡Moby Dick!